¡Cairo! Aquí en Extremo Extremo, bienvenidos chicos. Y qué bonito, qué bonito que este tipo de cosas, este tipo de música, también se vaya viral. Y quiero contarle a todo nuestro público, quiero que tú me cuentes más bien. ¿Cómo ustedes se vuelven viral? De la noche a la mañana, 4.2 millones de reproducciones en YouTube, más de 10 millones de streaming en todas las plataformas. Laurelis, cuéntame. Espero que todos estén bien, gracias de verdad por la oportunidad de recibirnos. Y de verdad que estamos súper contentos con todo lo que Dios está haciendo con esta canción. Y esto nos da a demostrar que realmente las cosas positivas, todavía hay esperanza. Y el lema de nosotros con esta canción es Jesús se está haciendo viral, que es lo más importante para nosotros. Ariel, una canción de 21 minutos. Sí. Espérate, una canción que dura 21 minutos y se hizo viral la canción de 21 minutos. Eso es lo más sorprendente y lo que nos llena de mucho orgullo, saber que una canción de 21 minutos, que no es normal, se haya hecho viral. Pero yo creo que nosotros le atribuimos eso a Dios. Yo creo que cuando hay una canción que tiene un buen mensaje, una esencia, y que cada persona se puede identificar, no importa si es cristiano o no, porque cada uno de nosotros hemos pasado por tormentas, donde hemos querido esa intervención de Dios. Y Dios llega a nuestro encuentro y nos ayuda. Y creo que ese ha sido el éxito de esta canción, que todos se han sentido identificados con esto. Gracias por acompañarnos. Yo quiero hacer un llamado a todo nuestro público también, que comparta este tipo de canciones, porque lo bueno se comparte. Sigue en el número uno, Cairo, Gorship. Gracias. 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 Gracias.